Vamos ahora al monumental de victoria porque Tigre consiguió un muy buen triunfo por 1 a 0 frente a Ñugues. Una victoria a Gaby que le posibilita al equipo del Vasco Arrobarrena primero ganar su primer partido en este campeonato. Además superar a River en la tabla de los promedios. En la acumulada Tigre quedó con 123 puntos, River con 122. La primera chance, el córner de Esperdutti la peinaba Mateo, no llegaba por el segundo palo Fabrizio Fuentes. Era la primera chance para el equipo de Sensini que iba a sufrir este gol cuando no. Denis estracó a Lursi antes de los 10 minutos. El delantero de Tigre, uno de los goleadores del pasado campeonato, se hace presente en la red. De hecho, a ver, haciendo el repaso en este 2011, hizo los dos goles de Tigre. Sí, contando aquel partido frente a Independiente que era un partido postergado del torneo pasado. Tuvo la chance Ñugues de empatar, otra vez se lo perdía Diego Mateo. En este caso la peinaba Fabrizio Fuentes, le pica al suelo, el balón se iba afuera. Ahora, Mauricio Esperdutti, el gordo, rematando de derecha. Ñugues que por momentos se inquietaba el arco defendido por Islas. Qué buen remate de Diego Castaño, uno que le pega muy bien afuera del área. El partido continuaba 1 a 0. A ver, qué pasó acá, tiro libre de Claudio Bieler. Pero claro, Luis Álvarez no había dado la orden, por eso él dice, no, no, yo tengo que dar la orden primero. Pero el silbato, tiene que escuchar el silbato. Habían pedido la barrera, Bieler se apuró, por eso el tiro libre tuvo que hacerse de vuelta. Segundo tiempo, Ñugues, por supuesto obligado por ir perdiendo, tenía que ir a buscar el empate. Se lo perdía el hermano de Sebastián Cobelli, Juan Manuel. Y aquí el remate de Martín Tonso, ingresado en el complemento. Este juvenil, que hacía sufrir a la gente de Tigre. Un Tigre que de contraataque tuvo la chance de aumentar. Primero, por intermedio de Terechea. Tapaba Sebastián Perata. Ramiro Leone, mirá Gaby. Buen remate, eh, de Zurda. Estaba en el palo izquierdo. Yo creo igual que el gran remate, la gran pifia fue la de Blegio sobre el final. Uy, ya la vamos a ver, eh. Antes, mirá esta chance de Esperduti. Ay, qué gol que se perdió Mauricio Esperduti. Estás en la segunda. Gran chance del partido. Fíjense que ya en tiempo adicionado, el partido va a tener dos o tres situaciones clarísimas. Esta de Esperduti. Después, una jugada poco común. Porque Ñugues estaba volcado al ataque. Sebastián Perata quiere meter un centro, la pelota pica y casi se le mete a Islas. Que con mucho esfuerzo terminaba mandando la pelota al córner. Ahí va, mirá. Desde su propio campo, Perata que le pega muy fuerte al balón. Y casi era el uno a uno. Llegará el tiro de esquina, el despeje y todos a correr. Parece una maratón. Mirá vos, uno, dos, tres. Blegio solo por el medio. Este es Tete González. Gran corrida. La pelea Blegio, 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 Blegio. Yo, yo, eh, creo que le pego mejor. Coincido. Creo, eh. No lo he intentado igual, eh. Terminó el partido con victoria de Tigre. 1 a 0 frente a Neubels. Contento porque vuelve a ver, pero más contento por el triunfo. Se había dado el resultado, River había ganado, así que se lo había puesto ahí. Y bueno, lindo ganar. Se da todo parejo y no hay que relajarse. Creo que hicimos 30 minutos casi perfectos. No tuvimos errores, atacamos por las bandas, llegamos por adentro. Creamos situaciones, creo que nos costó capitalizar las situaciones que habíamos creado. No supimos y después, como siempre, pecamos de marcar quizás muy cerca de nuestro arco y sufrimos más de la cuenta. Creo que fue un tiempo para cada uno, ¿no? El primer tiempo dominaron ellos, tuvieron situaciones claras. El segundo tiempo hicimos el gasto nosotros, tuvimos dos chances importantes y lamentablemente no pudimos hacer el gol. Bueno, ellos se van con un triunfo trabajado, pero nosotros tuvimos las nuestras para empatar. ¿Te vas conforme con la actuación del equipo? No, no, para nada conforme con el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo dábamos la cara, tuvimos las nuestras. Tendríamos que haber empatado por lo hecho en el segundo tiempo, pero bueno. El fútbol tiene esas cosas, ellos defendieron bien y no pudimos marcarle, ¿no? Lo importante es el triunfo de cómo se logró y esto es mérito solamente de los jugadores. Esperemos ser conscientes que ya mañana a partir de las 5 de la tarde ya tenemos que empezar en Quilmes. Y en tratar de ganar de visitante y en tratar de jugar mejor todavía. ¿Es justo la victoria de Tigre o sobre el final merecieron el empate? No sé si es justo o no. Ellos tuvieron la ocasión, la hicieron, nosotros las tuvimos, no la aprovechamos. Porque también nosotros tuvimos a dos o tres ocasiones importantes. Después de los últimos 10 minutos por ahí quedamos mal parados y ellos tuvieron espacio como para hacer algún otro gol. Pero ya era en la desesperación cuando faltaban pocos minutos. No sé si es justo o no, sí que Tigre hizo el gol, nosotros no. ¿Te gustó algo de Ñuls hoy? No, lo que no me gustó es que el primer tiempo dimos muchas ventajas a Tigre y lo aprovechó. Eso es lo que no me gustó. Después hicimos cosas buenas en el segundo tiempo, pero vuelvo a repetir, lo del primer tiempo nuestro no me gustó.